Vengo a decirte que te estoy queriendo desde el momento en que te conocí que tu recuerdo me está consumiendo y no te alejas de mi frenesí si tú me amaras como yo te adoro si comprendieras mi tierna pasión serías de mi alma el más rico tesoro serías la reina de mi corazón serías de mi alma el más rico tesoro serías la reina de mi corazón si correspondes amorosamente y tu cariño sea solo de mí te juraré por Dios sinceramente que no amaré a nadie más que a ti lo que te digo me sale del alma y mis promesas serán realidad dame tu amor mi vida dame calma que no se espera la felicidad y tu cariño sea solo de ti y tu cariño sea solo de ti y tu cariño sea solo de ti ¡Gracias! Si correspondes amorosamente y tu cariño sea solo de mí Te juraré por Dios sinceramente que no amaré a nadie más que a ti Lo que te digo me sale del alma y mis promesas serán realidad Dame tu amor mi vida, dame calma que nos espera la felicidad